¡Suscríbete al canal! ¡Chamina! ¡Chamina! Hola, me llamo Silvina Bach, soy la propietaria de Aires de Libertad, una agencia de viajes de Malargue. Hoy estamos saliendo al volcán Malacara, vamos a visitar este lugar maravilloso. Es uno de los volcanes de La Payunia, un volcán que tiene características muy especiales. Hizo erupción y se encontró con agua, entonces eso le dio una forma muy particular. Y esto nos permite ingresar al volcán para ver el corazón del mismo, a través de una caminata que dura más o menos dos horas y media. Y es que es muy interesante, siempre con un guía. Buenísimo. Estamos acá en la puerta de Aires de Libertad, tu agencia. ¿Qué otras excursiones hacen ustedes? Nosotros también vamos a La Payunia, que es un campo volcánico donde hay más de 800 volcanes, un lugar que es candidato a Patrimonio de la Humanidad. Y también vamos a la Caverna de las Brujas, un hueco en una montaña, todo tapizado de estalactitas y estalagmitas, que se visita, bueno, en total oscuridad, con casco, con linterna, es toda una aventura. Y también vamos a Las Leñas, visitando la Laguna de la Niña Encantada, los Molles, el Pozo de las Ánimas, todos lugares diferentes entre sí. Todo es maravilloso y realmente cada uno es un atractivo individual. Pero bueno, todo está acá en Malargua. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Arrancamos entonces el viaje? Sí. ¿Nos vamos al volcán a pasarla lindo? Sí, sí. Sí, la van a pasar muy bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes por la visita. Chau, 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 chau. Chau. Saliendo de Malargue, agarrás la ruta y tenés más o menos unos 42 kilómetros. Los últimos 18 son de Ripio. Ahí vas a llegar al volcán Malacara. Un gran playón donde todo el mundo se junta ahí y de ahí parte la excursión. Ojo, a tener en cuenta, no podés entrar solo, solamente es con visitas guiadas por temor a que alguno se pierda o le pase algo. De ahí, todos en caravana, salen 3 kilómetros más adelante y ahí comienza esa linda y hermosa caminata que te introduce al interior de un volcán único en el mundo donde la experiencia será única. Bienvenidos al volcán Malacara. Me presento, mi nombre es Yamila. La idea de recorrer este lugar es que podamos conocer toda la estructura, toda la erupción volcánica que tuvo el volcán. Vamos a ir por distintos recorridos. Vamos a hacer un recorrido a nuestra derecha donde vamos a ir parando en estos sectores para que ustedes puedan conocer todas las estructuras lávicas que tuvo el volcán en diferentes épocas. Y después vamos a desviarnos por otro sector hacia la izquierda para que podamos recorrer también por la izquierda todo el resto de la erupción del volcán. Bueno, nosotros acá en realidad estamos rodeados de volcanes, no solamente el volcán que estamos viendo ahí. Es el único volcán que vemos, sino que si miramos para el otro lado vamos a encontrar muchos volcanes más. Acá estamos dentro del campo volcánico de la Payunia. La Payunia está formada por 600 a 800 tonos volcánicos, uno de los campos volcánicos más grandes del mundo. Y casi todos los volcanes que nos rodean han tenido diferentes erupciones. Casi todos han tenido erupciones muy tranquilas. Buenas, esto es 3, 3, 3, 3 días viajando y arrancamos así de esta manera. ¿Dónde? Y casi me caigo en el volcán. Mala cara. Esto es hermoso, hermoso. Creo que mi cara se ve un tanto feliz y es por el hermoso, hermoso entorno que nos rodea. Vamos a ver con qué nos encontramos. Dale, vamos. Acá estamos un poquito más cerca, sí, más cerca del volcán. Por ejemplo, acá lo que podemos ver son distintos colores. Vente, tenemos por ejemplo tonos rojizos más arriba, un poco más amarillentos al medio, algunos tonos naranjas y tonos oscuros. Bueno, todas las lavas, la mayor parte de las lavas que han salido de todos estos volcanes que forman la Payunia, son lavas ferro-magnesianas. Significa que esas lavas al venir a mucha profundidad, a gran cantidad de distancia, estamos hablando entre 80 y 100 kilómetros de profundidad, esas lavas tienen mucho hierro, tienen mucho magnesio. Entonces, cuando sales por la superficie, al mezclarse con el agua, ese hierro se oxida. Al oxidarse, los colores más rojizos salen arriba, porque en un momento, cuando encontró bastante agua, toda la lava que sale se mezcla, se oxida. Y a medida que va saliendo todo el material magnático, va encontrando menos aguas, se va oxidando un poco menos. Menos colores anaranjados, un poco menos de oxidación. Colores amarillentos, más claro, beige, menos oxidación. Hasta que ya no encuentra más agua toda la lava que sale, y al final sale toda una capa negra, oscura, que es lo que estamos viendo hacia nuestra izquierda, que lo vamos a ver en otros sectores también del volcán. Bueno, este volcán formó un cláter grande, y más tarde, en la época de la glaciación, aproximadamente 70.000 años atrás, también el magma, cuando subió a la superficie, se encontró también con glaciares, que provocaron otra ilusión muy fuerte, muy potente, que formó dos cláteres más, que estaban también mirando hacia el oeste. Este volcán tiene 1.870 metros sobre el nivel del mar, no es muy alto, y se le llama volcán Malacara por el nombre de un caballo, el caballo Malacara. Se le llama al caballo Malacara, que tiene una mancha blanca en la parte frontal, digamos, de la frente de la cabeza del caballo. Entonces, la gente del campo, cuando andaba por acá, por la cercanía del lugar, a una equidistancia, veían, más o menos cerca del mediodía, un cerro con una mancha blanca en la parte frontal. Entonces, le llamaron Cerro Malacara, asimilándolo con la mancha frontal del caballo Malacara. En un principio, Cerro Malacara. Cuando más tarde se comienzan a hacer estudios en este lugar, bueno, ya descubren que no era un cerro común, sino que era un volcán, entonces le cambiaron el nombre, le llamaron volcán Malacara. Arrancamos viaje, arrancamos viaje, ya nos metimos en uno de los caminos que nos conducirán al centro de este maravilloso volcán Malacara. Arrancamos viaje, arrancamos viaje, arrancamos viaje, acá estamos ya a la entrada, a la entrada del volcán Malacara. Estamos en ingreso a ver una gran erupción interna, que es la que nosotros vamos a apreciar desde ahora. Observen las paredes, la ladera del volcán. ¿Ven que se ven con muchas franjas horizontales, las líneas horizontales? Tenemos acá, a la izquierda, a la derecha también las vemos. Las veníamos viendo ya de entrada, ya cuando veníamos entrando por la cárcava. Bueno, ¿qué nos indican todas estas líneas? Distintas erupciones, muchas erupciones que tuvo el volcán, a partir de la primera erupción hasta la última erupción, tuvo muchísimas, pero como también fueron explosivas esas erupciones, se fue alargando una gran cantidad de burbujas. Esas burbujas, cuando son pequeñas, por ejemplo, les voy a mostrar estas pequeñas piedritas que vemos acá, estas pequeñas burbujas, chiquitas así, se llaman la pibia. Burbujas que en realidad son expulsadas a una gran distancia, pueden ser chiquitas, pueden ser de tamaño de mi mano, o más grandes, como las que vemos ahora, que serían bombas volcánicas. Bueno, este lapili lo encontramos en color negro, por ahí vamos a encontrar naranjado, amarillento. ¿Por qué? Porque en realidad, esto cuando el volcán hizo la erupción, todo el lapili que fue expulsado por la erupción del volcán se fue pegando a las paredes. Si ustedes observan, por ejemplo, en la pared, vemos como si hubieran debajo de la capa negra colores más amarillentos o más naranjados. Eso significa que el lapili se oxidó con el agua en un principio y se fue adhiriendo a la pared. Una capa, otra capa, hasta que ya no había casi nada de agua, cuando ya no hubo más agua al final de la erupción, todo el lapili que fue saliendo fue negro, sin encontrar más agua, y se fue adhiriendo al final de la pared. Llegamos, 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 llegamos ¿a dónde? Miro para abajo porque ya me pido un paro y acá me quedo a vivir eternamente. Llegamos al centro del volcán Maracara. ¡Guau! 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 ¡Woohoo! ¡Volcán! ¡Maracara! ¡Qué linda que sos, Argentina! ¡Woohoo! Yamila, 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 ¿dónde estás? Acá. ¿Qué estamos haciendo y dónde estamos? En un lugar increíble, esta carca va a ser Maraltito Alba y es parte de la erupción interna del volcán Maracara. Es un sector hermoso que gracias al trabajo que hizo el agua y el viento acá, nos permite ver cómo fue la erupción por dentro del volcán Maracara. Un único volcán, porque no hay otro volcán hidromagnético donde podemos ver la erupción por dentro. Es el único. Gracias al trabajo que hizo el agua y el viento podemos ver este precioso lugar. Así que nadie se lo puede perder porque la verdad es que es un lugar único con esta característica. Estamos en la provincia de Mendoza. Esto es Malargue, República Argentina y orgulloso de tener este espacio. ¿Es el único de la Argentina? ¿De Sudamérica? ¿Del mundo? Podríamos decir el único dentro de Sudamérica porque no sé si en otra parte del mundo podemos ver una erupción hidromagnética por dentro. Pero dentro de América, dentro de Sudamérica, sí, podemos decir que es el único volcán con esta característica. Estamos bien adentro del volcán, digamos. Estamos bien adentro, bien por dentro de la erupción. Y es la parte, digamos, donde más se deja ver porque acá el agua pudo socavar muy bien y pudo abrir muy bien toda, 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 digamos, la abertura del volcán. Entonces nos permite, gracias a la entrada de luz, a ver los distintos colores, todos los estratos lábicos, las bombas volcánicas que han caído. Entonces, eso también nos ayuda a tener una visión muy amplia y muy linda para sacar una muy buena foto, una buena imagen. Hasta mucha gente ha venido acá a cantar porque se siente muy bien la acústica. Entonces, muchos músicos han venido y han hecho muy buenos videoclips en este lugar. ¡Oh, sol es mío! Gracias. Bueno, después te ponemos más adelante. Seguro. Dale, vamos. Seguimos viaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde la última erupción del volcán, una roca, una lava doblea que va haciendo punta, ¿ven? Que va por el frente nuestro por acá y da la vuelta donde está la vegetación hacia el norte, digamos, baja y es la ladera que vimos nosotros cuando veníamos por la primer cárcaba subiendo. Vimos toda esa parte negra, viscosa, es este tipo de roca y está colada lábica. Y lo que ustedes ven acá en la ladera, donde vemos la cantidad de la pili, y todas esas rocas que caen son bombas volcánicas, ¿ven? Eso es lo que vemos desde acá. O sea que por acá, por acá estaría el comienzo de ese río de lava que lo vimos bajando por el otro lado. Acá estamos por ingresar a otra cárcava que les conté más temprano, que bueno, justamente todo el ocio que ha hecho el agua y el viento que la ladera es rota, se llama cárcava. Entonces, lo mismo que vimos en la cárcava de Cito Alba se ve lo mismo acá, vemos muchísimas líneas horizontales y embarcadas, que eso indica la gran cantidad de eventos eructivos que tuvo el volcán. Vimos también bombas volcánicas incrustadas en la pared. Fíjense que acá vemos bombas más de color rojizo, amarillento, anaranjado, ¿ven? Bueno, porque son producto de la primera fase eructiva que hubo muchísima agua, todas esas bombas se fueron mezclando con el agua, fueron cayendo, se fueron incrustando en la pared. Y vemos algunas oscuras que fueron al final de la erupción, y se fueron agregando al final de la erupción. Bueno, huequitos que se ven ahí, también, lo mismo es del otro lado de la cárcava, debido a la erupción que hizo el agua y el viento. Lo que acaban de ver recién era la llegada hasta por acá y ahora seguimos el camino por acá y a ver hasta dónde llegamos y qué es lo que vemos. La gente quedó bastante más adelante, aproveché a tomar unas imágenes aéreas que fueron las que viven ustedes y miren esto. Por favor, ¿a dónde vamos a volver a entrar ahora? ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos, mirá, guau. Guau, 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 guau. ¿Qué es eso? Por favor. Va a foto, ahí va a foto, va a foto. Mirá lo que es esto. Por favor, dónde quedó este pedazo de roca. ¿A dónde quedó enganchado ahí? Y apenas podemos pasar por ahí abajo. Estamos bien abajo de acá de la roca. Y bueno, si yo pude pasar parado, puede pasar el 99% de la gente. Se me fueron todos y esto es lo lindo de estar solo. Mirá lo común que viene enganchada esa piedra ahí. Que no sea el momento que se tenga que caer. Igual no llega nunca al piso porque esto, mirá lo que es. Uy, Dios. Guau. Guau. No sé si paso por acá. O sea que no sé si paso por acá, eh. Uh. Complicado, eh. Más cuando tenemos que filmar, sacar el dron para acá, para allá. Espero que sea esto, che. Guau. No te la puedo creer. Voy a disfrutar esto. Si venís a Mendoza, más precisamente a Malargue, mirá lo que te perdés si no venís al volcán Malacara. Por favor. No, no. Esto es terrible, eh. Muy bello. Muy bello. Ahí han puesto una escalera para poder seguir el camino. Guau. Por ahí acabamos de pasar. Este es el camino, la escalera. Ya escucho voces, así que estamos cerca de la gente. Y bueno, esto es todo lo otro. Mirá lo que es esto. Por favor. Por favor. El agua se empieza a bajar el agua por todos los sectores de los miembros de los miembros y luego, ya se va a conducir el trío y empieza a bajar desde la roca. También es que están aquí y ahora también va a bajar desde arriba. Entonces el agua está lavando de arriba, está con la intensidad del viento bajando rocas. Entonces, absolutamente acabamos... Esto que llueve mucho, el agua se acumula. Una vez que se acumula el agua, empieza a bajar por toda esta cárcel. Entonces siempre el trabajo del agua es constante. Digamos, nunca vamos a encontrar el paisaje o el ingreso igual. Porque siempre el agua o lo va haciendo más angosto el camino o lo va abriendo más. Constantemente el agua va deformando todo el trayecto que va a la cárcaba del volcán. Otra vez por el agujerito, otra vez por el agujerito. Bueno, pasamos por ahí, por esa hendidura. Pasamos por ese lugar que parece pasar a otra dimensión porque esto es fantástico. Muy lindo. Me hace acordar a Jujuy, me hace acordar a Catamarca. me hace acordar de tantos lugares hermosos que tiene nuestro país. Y la verdad que Mendoza lo estamos recorriendo por primera vez así como viajeros. Y la verdad que es imponente este lugar. Gente, imponente. Mirá lo que es esto. Por favor. Por favor. Espero que se puedan apreciar las imágenes y que sientan lo que uno está sintiendo. no sé si son capaces de transmitírselos, pero esto es terrible. Ahí de la gente atrás mío. Fui el último a llegar y el primero a salir. Así que bueno, seguimos viaje. A ver a dónde vamos. Yo creo que la vuelta ya termina por acá. Ya no queda mucho más al video. Pero me encanta. Mirá, tengo ganas de filmar todo. Volver a entrar y quedarme acá como siempre digo una, dos noches, dos, tres días solo acá. Sería lo más. Levantó viento. Así de la nada levantó viento. Hace 10 minutos estábamos filmando acá con el dron y no había una gota de viento. Por suerte me permitió filmar un poquito. Y acá estamos. En esa piedra me voy a sentar porque acá van todo el mundo a sacarse fotos. Y ojo gente, si vienen acá este no es el lugar para sacarse fotos. Es la primera parte o por ahí te toca la segunda parte. Pero vieron la diferencia. Del otro lado hay como una grieta en el cielo por decirlo de alguna manera. Y de ahí parte un rayo de luz un rayo lumínico que permite por ahí mejor fotografía. De ahí estás a poder sacar mejores fotos y no de este lugar que este lugar es muy cerrado ante las vistas es muy lindo pero en algún momento vieron cómo se veía. la nada misma muy pero muy oscuro. Así que este no es el lugar acuérdense si vienen para acá que es el otro. ¿Sí? Con esas hermosas fotos miren lo que es eso miren lo que es eso. Ojota Sandrito de Ojota. Estamos en una época de año como que es agosto no sé cuántas excursiones hay diarias qué días en época alta temporada baja ¿cómo lo manejan? En realidad esta temporada baja en la temporada baja son algunos días lunes, miércoles viernes y sábado cuando son fines de semana largo bueno se habilita viernes, sábado, domingo hasta un lunes inclusive bien y bueno cuando es temporada alta la temporada alta para nosotros es invierno sería todo el mes de julio sí después tenemos enero febrero esta semana santa que el volcán está habilitado todos los días de lunes a lunes y en qué horario puede venir la gente en la mañana a las 11 de la mañana tenemos turno a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde en el verano y también se abre un turno más a la mañana se abre a las 10 y a las 11 bien porque bueno si se hace también muy temprano en la tarde es muy fuerte el sol pero bueno yo recomiendo que la gente venga a la mañana en la mañana tenemos muy buena luz está un poco más fresco y las mejores fotos las mejores ocasiones salen a la mañana hay que venir de mañana gente acuérdense de mañana y bien temprano a no dormirse sí, sí a no dormirse a disfrutar porque en realidad es un lugar que bueno para filmar como les decíamos para sacar fotos para filmar un hermoso videoclip este lugar es ideal es ideal y es único no van a encontrar otro lugar como este es muy difícil lo pueden ver pero entrar a un volcán con una erupción hidromagnetica como esta de tanta magnitud no se ha encontrado en otra parte del mundo para los que no vienen con excursiones y vienen solo ¿a cuánto estamos de la ciudad de Malargue? a 40 kilómetros de la ciudad de Malargue y este bueno hay gente que ha venido en moto pueden venir en auto pueden venir en camioneta el camino es de tierra pero está generalmente en buen estado perfecto tenemos acordemos que dentro de esos 40 45 kilómetros tenemos una buena parte de asfalto exactamente tenemos 20 kilómetros 16 kilómetros son 16 del limpio pero se puede llegar a los que se nos levantó y se nos levantó nos está echando el viento es normal de este lado del otro lado no había viento es más inestable de este lado como les decía porque corre un poquito más de viento acá y del otro lado es mucho más tranqui así que pero es normal nos acostumbramos también un poco al viento acá buenísimo sigamos viaje seguimos seguimos recorriendo vamos yo te sigo yo te sigo vale listo vamos vamos para allá si nos van todos quedamos solos acá ya mira bueno te quedamos un día nos tocó hermoso levantó un poquito de viento pero la verdad que es un día bárbaro quiero agradecerte a vos y en especial a todos los guías no soy de usar muchos guías yo soy de andar solo caminando por ahí pero las pocas veces que lo he estado haciendo me nutren una historia algo distinto que nos llena el saber y el viajar es saber y conocer todos los días con ustedes ha aprendido un montón así que en nombre tuyo y de todos los guías muchas gracias bueno muchas gracias Sandro a vos por haber elegido Malargue por haber elegido este lugar tan lindo porque acá en Malacara no solamente tenemos el volcán hay muchos lugares hermosos para recorrer acá en Malargue sabemos que Malacara se ha hecho muy famoso porque la verdad que como dije hace unos instantes es un lugar único con las características por el tipo de ilusión con todo lo hermoso que se ve en el interior de este volcán pero hay muchos otros lugares para poder visitar como cuáles como cuáles la Pallunia si la Blanca antes de volcanes que tenemos 680 kilómetros volcánicos perdón esa excursión ya es más larga dura todo el día es más larga dura todo el día pero se puede venir en cualquier época del año si pueden ir a la caverna de las frutas por supuesto la unidad caverna que tenemos dentro de Argentina si las frutas muy lindas por dentro y la verdad que el parazo de turismo aventura todos los valles tienen aguas termales en cajones grandes donde se pueden ir pueden meterse en aguas termales al aire libre en esta época también va mucha gente todo el año en la cordillera de los Andes hay muchos valles hay lugares hermosos para acampar hay lugares donde pueden encontrar algo de grabados rupestres en la zona de grabados rupestres en agua botada así así que tenemos una variedad de frutas entre valles tenemos lagunas tenemos cavernas volcanes ríos lugares para acampar está lleno de lugares de aventura y de lugares muy lindos para que puedan visitar se abre más la puerta en el verano porque hay más lugares para entrar porque en esta época tenemos la nieve en invierno y hay lugares que no se puede acceder pero cuando viene en el verano hay muchos lugares lindos para recorrer está lleno de lugares increíbles así que nosotros invitamos a todos a que vengan a conocer el malargo y que vengan a conocer en el sur de Mendoza porque es precioso es maravilloso van a quedar encantados van a tener que darse más días porque hay muchos más lugares para visitar gracias por habernos elegido y nos invitamos a que se sigan conociendo estos lugares tan lindos y tan increíbles gracias a vos y a Silvi a Aires de Libertad que bueno nos invitó para pasar este día magnífico y conocer un poquito más nuestra querida y amada Argentina así que gracias gracias a ustedes también los volvemos tenemos cuánto una hora y media para llegar una hora aproximadamente así que ya estamos llegando listo vamos para allá allá está el amigo nos está pelando ahí Pedro no me ponga cara enojado Pedro tenemos hambre dice Pedro no hay nada para comer acá arriba no preparaste un chorizo un asado nada nada bueno acá Pedro nos trajo y Pedro nos lleva gracias nos vemos chau 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 chau